Pablo Temati, dale. Gracias, con el entrenador de Cerro. ¿Cómo cuesta, Rolando, no? Sí, sí. Hoy más que nunca. Hoy no jugamos un buen partido. Tratamos de defender el resultado. No pudimos hacerlo con la pelota. Y bueno, la verdad estoy muy caliente como para darte alguna apreciación en estos momentos. ¿Fue polémico el final? ¿Fue polémico hasta ahora? Fueron todos los partidos que jugaron. Todos. Siempre, si no es una expulsión, a lo mejor, no sé, somos nosotros los que vemos esto, pero son todas las pelotas de vida, parece que son en contra nuestra. Pero bueno, ya te digo, estoy muy caliente. Es lo que me pareció. Te guardaste una variante, incluso la última variante, pareció como que era defensivo, cuidándose uno a cero, ¿no? Sí, sí, es que cuidamos el resultado. Jugamos cinco partidos anteriormente dominando al rival, yendo al frente, creamos un montón de situaciones. Hoy teníamos que ganar, era un partido clave para prendernos ahí arriba. Estábamos ganando, ¿no? Estábamos jugando bien y bueno, tratamos de defenderlo. También se trata de eso a veces, de defender el resultado, pero indudablemente es una equivocación mía porque cuando querés defenderlo y hay muchas instancias de roces, a nosotros nos cobran muchas faltas, muchas, muchas faltas, y nos meten en un arco. Sé que esto es partido a partido, sé de la calentura del momento, pero no puedo dejar de preguntarte, en dos fechas se viene un partido importantísimo para ustedes. ¿Ya están pensando en eso? No, 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 la verdad que no. Pensamos en esto, ahora vamos a pensar en el que viene, en juventud, después viene Uruguay-Montevideo, después Rampla, pero son todas finales para nosotros, porque nosotros necesitamos y vamos a ascender, pero bueno, tenemos que ganar partido y lamentablemente no lo estamos haciendo. Arriba, gracias. Dale, gracias.